Oh no, creo que deberíamos irnos de aquí lo más rápido posible. No te preocupes, estaremos bien. ¿Pero qué? Vete a la mierda maldito bicho verde. Voy a explotar, acabaré con tu puta vida maldito verde. Los atrapé. No traten de hacer nada si no les voy a disparar con esta pistola. Creper, no tienes que hacer esto, nos vamos a separar y no nos volverán. Eso al parecer no dolió tanto como las otras veces que Creper explotaba, ahora que es este lugar, iré a ver. ¿Eh? ¿Dónde está el arma? Oh maldita perra, aléjate de mí, no voy a soltar esta arma hasta que te vayas. No, devuélveme mi pistola maldito ladrón. Si me disparas juro que te mataré y irás en infierno. WTF Oh no, estoy cayendo al vacío. 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 No, este está aquí.